Estamos hablando con nosotros, compartiendo el desayuno. Doctor, ¿cuál es la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en nuestro medio? Antes de seguir, todo eso tiene sal. Les aviso, señor. Hay sodio. Hay sodio. Aunque sea dulce. Exactamente. No importa, porque yo después tengo cómo prevenir qué actividades hacer, qué controles. O sea, que voy a ir a comer lo de Habana y después voy a ver qué tengo que hacer. Y después controlas a ver qué pasa. No, con respecto al tema, justo este mes de mayo se celebra el día de la hipertensión o el mes de la hipertensión, el 17 de mayo específicamente. ¿Qué es la hipertensión o por qué cuidarnos? La hipertensión arterial es un gran factor de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, hablamos... ¿Qué son factores de riesgo? Son aquellas cosas que nos lastiman, en este caso, cerebro, vista, corazón y riñón. Son los cuatro órganos que nosotros llamamos diano o blanco que apuntan a la presión arterial no controlada. ¿Lo reiterás, por favor, cuáles son los órganos que más afectan? Cerebro, vista, corazón y riñón. Vale. Son los cuatro principales que obviamente después tiene alrededor, que lo podemos charlar, también otras alteraciones. Pero básicamente, y tener en cuenta una cosa, la hipertensión arterial, por ejemplo, en la Argentina hubo un estudio muy grande que se hizo el año pasado que arrojó aproximadamente casi cuatro personas, ¿sí? De diez son hipertensas. ¿Cuatro de diez? Casi cuatro, 38%, no ponele. Es una enormidad y hay un porcentaje enorme que no sabe que se pertenece. ¿Sí? Entonces, la recomendación actual es, obviamente, el control de la presión arterial. Seas o no hipertenso, por lo menos una o dos veces al año tenés que ir, sobre todo, sobre todo, si tenés familia hipertensa. ¿Sí? Padre o madre hipertenso, duplicás la posibilidad de ser hipertenso, con lo cual a esos tenemos que insistirle mucho más en el cuidado de la presión arterial. ¿Sí? Porque, a ver, no en vano la llamamos el asesino silencioso. No da síntomas, es rarísimo. Uno puede tener algún dolor de cabeza, algún malito, pero no. Habitualmente estás hipertenso, no sabés que estás hipertenso, y cuando debutás por ahí es tarde. ¿Sí? Porque cuando hablamos del cerebro hablamos del accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial después de los 50 años es la principal causa del accidente cerebrovascular. ¿Qué es esto? El infarto o la hemorragia cerebral. ¿Sí? Y uno dice, bueno, está bien. Y uno dice, bueno, yo no me controlo y después me muero. Por ahí no te porís. Y quedás con una secuela enorme a partir de los 50 años. Entonces, insistimos en eso. La hipertensión arterial es la principal causa del accidente cerebrovascular después de los 50 años. Con lo cual tenemos que estar atentos, controlando, y más a esa edad, sobre todo si tenemos padres hipertensos. ¿Sí? Doctor, ¿qué hacer para que frente a todas estas situaciones y los factores de riesgo nosotros podamos estar más saludables? ¿Qué hacer? Bueno, primero ir al médico, básicamente, y controlarse la presión arterial. Y después tenemos, nosotros, todos los pacientes hipertensos, hay estadísticas que hay un porcentaje que está controlado, pero no es el 100% de los pacientes que se saben hipertensos y están bien controlados. Ya hay trabajos, y está clarísimo en los últimos años, que con un solo remedio para la presión no logramos controlar el 100% de la presión arterial. Tenemos que avanzar con dos drogas. De hecho, ya hay un montón enorme de medicación que ya viene con dos drogas. Porque está demostrado que ya prácticamente con una sola droga no lo controlamos. Por un lado es eso, la medicación. Por otro lado es todo lo que es la dieta. Hay una dieta que se llama dieta DASH, D-A-S-H, que es una dieta para detener la hipertensión arterial, que es frutas, verduras, cereales, pescados, alimentos descremados, digamos. Y, obviamente, lo que es combatir el sedentarismo, tratar de hacer una actividad física aeróbica moderada, no una actividad física extrema, porque la actividad física extrema demostró que tampoco es beneficioso. Sí un aeróbico moderado, uno lo recomienda caminar, trotar, bicicleta, cinta, pero moderado, no matarse en hacer actividad física. No sé, hay miles de planes, no sé, 30 minutos 5 veces por semana o todos los días, o hay una que es el 4x4x4, que son 4 veces por semana, 40 minutos, 4 kilómetros caminando. Bueno, son diferentes fórmulas que uno puede ir aplicando para hacer. Después el tabaco, después el alcohol, todos esos, tratar de suprimir, ¿no? Y el sodio, porque nosotros decimos esto, decimos, bueno, ¿puedo? Y sí, porque uno trata. Estamos mirando las medialunas, señor, usted que esté escuchando la radio. Pensá que hay, nosotros entre 2 y 4 gramos de sodio diario, deberíamos consumir, ya el alimento sin ponerle tiene 2 gramos de sodio. ¿El agua tiene sodio? Sí, tiene sodio, diferentes composiciones, diferentes cantidades. Hay una publicidad que le dice que tiene menos sodio. Sí. Lo dice menos, ¿viste? Menos sodio. No, no, aquí hay unas que tienen más y otras menos. Claro. Las más conocidas tienen mucho más. Y nosotros estamos consumiendo... Perdón, ¿y el agua de la canilla? Tiene, pero no, 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 específicamente ahora no sé... Pero no de cantidad. No, no, no como la mineralizada. Ah, ahí está. Y lo que te decía, tenemos que consumir entre 2 y 4 gramos de sodio, 2 gramos es lo que tiene el alimento sin ponerle nada. Estamos consumiendo arriba de 10 gramos de sodio diario, 15 gramos. Y 4 hay que consumir. Aproximadamente. ¿Comemos facturas y tiene sodio? Comemos facturas y tiene sodio, comemos la picada. Bueno, ni hablar. Ni hablar, ni hablar, ni hablar de una carga de sodio enorme. A ver, uno siempre habla del concepto del ahorro. Durante la semana tratar de cuidarse lo más posible, sobre todo los pacientes hipertensos. Y el fin de semana darle alguna libertad. Porque en definitiva si uno se va cuidando en la semana, ya el fin de semana el primero puede atacar el segundo, pero ya va bajando un poco porque se siente mejor, se siente más flaco, más liviano. Y tampoco se siente, a ver, vos haces el asado, la picada y todo el fin de semana el domingo te explota el anillo de la cantidad de sodio que tenés, ¿entendés? Hay una retención enorme. No era eso. No es que engordaste, sino que el fin de semana te queda. No, pensaba hablando de engordar, que en años luz estamos de esta dieta DASH, ¿no? Porque yo te escucho, está perfecto, divino el pescado, los cereales, los lácteos, las frutas, las verduras. Sí. Pero la realidad, no sé estadísticas, me gustaría preguntarles, no sé si existen, pero sobre todo la población joven y demás, ¿cuán lejos estamos de alimentarnos como corresponde, no? Y hacer esta dieta DASH, donde la obesidad en el mundo entero está creciendo. Sí, lejísimos. Lejísimos y hay artículos en revistas médicas del problema del fin de semana. Porque el viernes a las 5 de la tarde se cierra y ahí... Pero no es una cuestión argentina, sino es una cuestión mundial, ¿sí? Pero por supuesto que los países más desarrollados tienen políticas de Estado sobre eso. Muchísimas. Acá hay algunas que iremos viendo qué pasa. Pero, por ejemplo, Estados Unidos acaba de sacar guías en la hipertensión arterial porque el límite que nosotros tenemos que es el 14.9, el 140.90, que ya es hipertensión arterial... Para 14.9... Sí, ya es hipertensión. ¿Y cuánto hay que tener para no tener hipertensión? Menos de 14.9, 13.5, 8.5, por ejemplo. De ahí para abajo es óptimo. Bueno, los americanos acaban de sacar una nueva guía, que no está todo el mundo de acuerdo, en 13.8 el límite. En 13.8. O sea, ya... Para que nosotros ahora, para las guías nuestras es normal, y las guías europeas son normales, para las americanas ahora es 13.8. Entonces, bueno, estamos todos hipertensión. Claro. Está el doctor Nicolás Herr con nosotros. ¿Quería dejar alguna pregunta? Quería preguntarle a ver, esta es la parte que debemos cuidarnos, el deporte, cómo comer, y ahora los controles que debemos hacernos. Está el doctor Nicolás Herr. Yo le quiero preguntar, en el próximo bloque, algo que tiene que ver con la medicina y no tanto. Pero, ¿es verdad que el doctor Herr ha vuelto a atender, en algunos casos, como se hacía antes en la medicina, por ahí no necesariamente pagando la consulta? Mirá. Me lo contaron y quiero saber si hay algo de eso de verdad o no. ¿Qué es necesario y qué no? No, bueno, por ejemplo, en el caso de los hipertensos, específicamente, uno tiene que evaluar lo que decía, todo lo que es la parte cardiovascular, cerebrovascular, más o menos, no se le pide a todo el mundo una tomografía de cerebro para cómo está el cerebro, sí, uno puede hablar con él y todo, porque una de las cosas importantes que nos dijimos es que la hipertensión no controlada también va a la demencia, ¿sí? Entonces, es una cosa que tenemos que cuidar, y mucho. Pero, y evaluar la parte cardiovascular, evaluar con un electro, con un electro de esfuerzo, digamos, con una ergometría, con una ecografía de corazón, un ecocardiograma, y obviamente el laboratorio, su función de riñón, sí, todo lo que tratamos, y siempre tener una evaluación del fondo de ojo, por lo menos al principio, y ver cómo viene. No, creo que el fondo de ojo si está normal, y el paciente está controlado, no se le pide anualmente un fondo de ojo, pero ponele, yo lo que siempre digo es que el paciente hipertenso tiene que tener su aparato, es como el diabético que tiene su aparato para controlarse, con lo cual ahora hay aparatos automáticos, tensiómetros digital automáticos, lo manejan ellos, se ponen menos nerviosos. Sí, son seguros. Sí, todos los trabajos ahora están validados los tensiómetros digitales, digamos, no los de muñeca, sino los del brazo. No los de muñeca. No los de muñeca, los de muñeca son muy imprecisos. Doctor, puede ocurrir, hay una persona que dice, no, pero yo me tomo la presión, me da siempre bien, pero puede ser que la presión en reposo sea diferente a la presión ante un estrés, ante un esfuerzo. Por supuesto, por supuesto. Por eso la ergometría. La ergometría nos permite evaluar, por un lado, como están las arterias del corazón, y por otro lado, qué respuesta tiene la presión al esfuerzo. ¿Sí? Porque yo te tomo a vos, estás divino, y te subo a una bicicleta o a una cinta, caminaste cinco minutos, y la presión de 12,8 se te fue a 23. Eso es lo que pasa, por eso decimos, la gente que hace actividad física y todo, que se tiene que controlar, porque es el típico que se descompuso en la rotonda del lago y quedó. Entonces la idea es tratar de que, sobre todo los que hacen actividad física, controlarse, controlarse la presión arterial, ¿no? Bien. Y la toma de conciencia, siempre pienso, en la gente joven, es al que le llega el plato en cualquier lugar y, ¿no? La rocía, blanquito, así con sal, porque todavía no tiene hipertensión uno no sabe qué tiene, ¿no? Exacto. A futuro es sumamente perjudicial. Perjudicial, francamente. Hubo una ley de la salida de los saleros. Sí, es un agrazante. Andá y fíjate ahora dónde están. No tenés que pedir a los gritos. No, están en la mesa. Ah, están en la mesa. Y lo que sí es importante decirle... Ahora tampoco ponerle el doble. No, no, bueno, pero tiene mucho menos sodio. Pero el resto de los condimentos, ají molido, pimienta. Bueno, todo lo que se te ocurra, salvo ponerle la salsa de soja. ¿También es malo? No. Ah. No, porque uno dice, bueno, se acabó la sal, ¿con qué condimento? Bueno, tenés millones de condimentos con las especies que tenés, salvo salsa de soja, que obviamente es muy salado, y todo lo que es mostaza, ketchup, bueno, eso tiene condimento. Tiene sal. Un poquito, yo digo un poquito. Correcto. Varias preguntas, pero un montón de preguntas. Buenos días. Soy insulino dependiente, tengo arritmia, sufrí una hipoglucemia, sumado compré infarto. Claro, está pobre. Esto es lo que me dijeron en el hospital, dice, soy hipertensa. Mi pregunta, si esto, digamos, si todo esto afecta al corazón. Sí, claro, y mucho más. Y los pacientes que son diabéticos tienen que tener muchos menores valores de depresión arterial que los normales. Más bajo. Más bajo que los yanquis, que el 13-8. Casi eso, te diría. Muy buenos días, Paola y Claudio. Quisiera que le pregunten, por favor, al doctor, que yo voy al médico y tengo 14 días de depresión. Y fue que es normal, puede ser, tengo 53 años, siempre fui de baja presión. Muy programada. Está hipertenso. Está hipertenso. Está hipertenso. Sí, igual hay una cosa también, que está la hipertensión del guardapolvo blanco. Uno está tranquilo, cuando le va al médico, le va a tener la presión, boom, se le levanta. Pero eso hay que estudiarlo también, porque puede ser un hipertenso oculto o un futuro hipertenso, ¿no? Bien. Hola chicos, buen día. Llevo a mi hijo de 17 años a control. Mide 1,75 y pesa 98. Pero no le gusta hacer deporte y hace vida sedentaria. Solo sale para ir a la escuela y consume 3 o 4 litros de agua diario. Bueno, eso está bueno. Yo me sé cómo decir de coca, ya me he infartado. No, no, no. 3 o 4 litros de agua diario. ¿Qué debo hacer? 1,75 pesa 98. Está un poquito excedido. Está excedido. Sí, nada, hay que ponerlo a hacer algo. Y bueno, hacer lo que camine. Hay que hacer la actividad física. Que juegue al fútbol. Claramente, tiene la idea. Pero no quiere, doctor, no lo puedo hacer mover. Tiene 17 años, se lo pasa en la cama, con el celular, conectado a las redes. ¿Qué hago, doctor? No puedo. Que me lo mande. Que te lo mande. Vas a ver qué rápido le hacemos hacer cosas. Bien, bien. Bueno. Porque uno tiene que tener ciertas intervenciones. Tranquilas y otras intervenciones que con los pacientes, ¿no? Hay pacientes que no lo entienden. Y otras pacientes que tienen que ser un poco más duro en la comunicación. Claro. No agresivo, pero cómo le llegue. Sincero. Y por supuesto, trabajar. A ver, esto es un trabajo no solo de la medicina pública-privada, sino del Estado. El Estado tiene que estar, porque si no vamos a plantar cerebros... Bueno, el Estado, por ejemplo, en la ley del salero, es una ley, o sea, hay que cumplirla. Si no se cumple, tiene que estar el Estado. Absolutamente. ¿No? Multando a quien ponga el salero en la mesa. 100%. Buen día. Quería preguntarle al doctor, yo el sábado tenía mucho dolor de cabeza, me tomaron la presión en la farmacia, tenía 16-8. Yo soy de tener 12-7, o menos. ¿Qué debo hacer? Ayer tenía 14-8. Puede ser porque soy muy nerviosa por dentro. Dice Noemi, ¿seré hipertensa? Pregunta. Y tendría que controlarse. Básicamente, hay un concepto que quiero que tengan claro todos. No existe la presión nerviosa. ¿Ok? Ese que dice la vecina que te dice, mi amigo tiene la presión nerviosa. No. Los nervios son como la sal. ¿Ok? Es una consecuencia, no la causa. La causa de la hipertensión arterial, el 90 o 95% se llama esencial, no tenemos idea o se está investigando el porqué. El 5% restante es secundario a alguna enfermedad que puede ser posible de ser curada. Pero básicamente la hipertensión nerviosa no existe. ¿Por qué? A ver, muchas veces le dábamos ansiolíticos a los hipertensos y terminaban con un infarto. ¿Entendés? Entonces, claramente los nervios, la sal, el dolor, algunas drogas como descongestivos nasales, analgésicos, levantan la presión arterial. Pero no existe que sea, es hipertenso porque toma un analgésico. No. El analgésico, ese es otro dato importante. Los hipertensos tienen que tener mucho cuidado en eso. En el consumo de analgésicos en general, antiinflamatorios analgésicos, el consumo de descongestivos nasales, cierto consumo de antidepresivos que también levantan la presión arterial. ¿Sí? Y obviamente cocaína, marihuana, todas esas drogas levantan la presión arterial. ¿Sí? Bien. La vamos a evitar, doctor. Bien. Este lo habíamos leído, tengo 14 días. Sí, el de Alicia sí. Sí, lo que te decía era gente que está hipertensa, que vos lo encontrás un valor, dos valores. Primero lo que hacemos es hacerle un control ambulatorio de la presión arterial sola. Se va y se controla ella mañana, tarde, siete días. Durante una semana. Y eso vamos viendo que va. Esa es una de las maneras de controlarla. Después tenés un aparato que se llama presurometría que se pone y durante 24 horas es como un holter de presión y te controla la presión 24 horas para ver si... A veces no es necesario, ¿no? Todo el mundo se le hace un holter de presión. Doctor, ahora le vamos a pedir que cierre, digamos, con consejos, pero le quería preguntar esto. ¿Es verdad que está atendiendo a algunos pacientes a la vieja usanza y que dona alimentos para el banco de alimentos con lo que los pacientes le llevan? Sí, es verdad. Sí, ahí tengo un pequeño conflicto de pagos con la prepaga Medife. Ajá. ¿Sí? Entonces, como tengo mucha gente de Medife y quedaron en banda porque yo dejé de atender en el mes de diciembre, buscamos la manera de cómo podíamos hacer para que no quedaran en banda, básicamente. No quedan colgados porque no tienen la culpa cuando uno tiene un conflicto con esto. Entonces, hablé con la gente del banco de alimentos y les propuse a ver si yo podía, a la gente que no puede pagar la consulta en forma particular de Medife, atenderlos por un alimento no perecedero y dárselo a ellos. Por supuesto, la gente del banco de alimentos me dijo encantado. Contentísimos. ¿Y dónde atiende, doctor, a estas personas? En el consultorio. Ajá. Así que la gente de Medife, exclusivamente, que no pueden pagar la consulta particular, los atiende por alimentos no perecederos. Mirá vos, a la vieja usándose. Claro. No gallinas, todavía me falta gallinero. O sea, que hay que estar afiliado, hay que tener la obra social de Medife. Medife, que es la de conflicto. El día que el conflicto se solucione, se vuelve a la normalidad. Pero ahora, para no dejar colgado a la gente y que se quede sin atención, prefiero hacer eso, soy un médico, no un mercenario de la medicina. Entonces, hay mucha gente que quedó sin atención. Entonces, la idea es esa. Hacer un intercambio de la consulta por el alimento no perecedero y, de paso, ayudamos a la gente que obviamente lo necesita. Consejos. Finalmente, ya brevemente, como para estar tranquilos con el tema de la presión. Bien. Ah, obviamente, controlarse la presión, sobre todo si tienes antecedentes familiares de control de la presión arterial. ¿A partir de edad? No, desde el pediatra. Desde el pediatra. El pediatra tiene que preguntarle, che, ¿tu papá es hipertenso? Y empezar a controlarle ahí. Actividad física. Obviamente, esta dieta, que yo te decía, dieta DASH, que sí, es difícil de cumplir, pero uno tiene que insistir, insistir con el tema, mantener un peso ideal, restringir bastante el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y mantener un peso que... ¿Se sabe, doctor, cómo se están los comedores escolares respecto de la dieta DASH o de una dieta saludable? ¿Se atienden a estas cuestiones o se da... No, sé que hay algunos colegios que están modificando un poco las dietas, pero no específicamente... El kiosco con la manzana, el kiosco saludable, con el yogur... Sería ideal, porque ahí tenemos que intervenir. Esto es como el alcohol. Política pública. En el alcohol tenemos que intervenir en el jardín, no a los 17 años cuando ya fueron 30 veces borrachos a tu casa. Tenés que intervenir. Yo hice... Prevenir, claro. Nada, chiquitito. Hablé con una que habla de una psicóloga que habla de alcohol y adolescencia y tiene talleres en el jardín de infantes ya. Entonces le pregunté, pero ¿cuándo empezamos? Desde el jardín, doctor. Doctor Ger, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Nicolás Ger, compartiendo el desayuno con nosotros, interesante. Ah, dejó la media luna, eh. ¿No quiere llevarse una, doctor? Claro, el doggy bag.